saludos abogados y al joven le falta un mes para cumplir los 21 y se mete la petición del caso juvenil que pasa en ese caso buena pregunta es que un mes depende de donde vive lo podemos hacer todavía yo creo que hay tiempo todavía por uno con un mes nosotros vaya si podemos hallar los dos padres si sin los dos padres va a ser difícil pero un mes cerquitita pero nosotros tenemos el express en esta oficina y con todo gusto ayudamos con con un estatus juvenil express pero póngase la pila si hace un mes yo quiero que estás llamando mi oficina ahorita no hay tiempo para esperar por favor ponga una consulta llámame aquí 410 235 6868 jimmy y échale porque no hay tiempo para esperar que un juvenil que va a cumplirlo en un mes sería bonito en vez de perder la oportunidad por lo menos tenemos eso o maybe ya lo echaste no sabemos que un juvenil ya 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 ya